... Españoles, Franco ha muerto. Y todo el día con la tele pues está, no que la muerte de Franco, la muerte de Franco. Y solamente había eso, la muerte de Franco. En el pueblo le daban 30 pesetas y yo trabajando, fregando, ganaba unas 50 y fregando una zapatería 30 pesetas que me daban, de día y de noche. Y ahora están ganando aquí bastante y no están conformes. Pues no me acuerdo el día, yo no sé si fue en el, en qué año fue, en los 80. ¿Y tal? Yo no me acuerdo ahora. Pues fue muy sonado porque ya mucha gente tenía ganas que se murieran por el régimen que llevaba. Y mira, dentro de la democracia lo pasaba un poco mejor que estando con Franco. Y llegué, muchas cosas no me acuerdo, pero me acuerdo de los años 40. La gente se comía las cascaras de naranjas del hambre que estábamos pasando. En la miseria, en la miseria, en fe. Y tuve que hacer dos años en Mili, que es lo que hoy no se hace, Mili, en el África, que me tocó, Tetuá. Y a ver, estaba en los cortíos, trabajando de sol a sol. Como estamos antes. En zapatillas que íbamos, teníamos que lavarla y fregarla, para ponernos a los domingos. Y ahora lo que quieren los ricos, antes se conocía quién era el rico y el pobre. Ahora como el que trabaja, tiene un buen sueldo, pues lleve un costazo grande, no sabe quién es. Y eso es lo que quieren los ricos, que vayamos nosotros para abajo, como hemos sido siempre. Comiendo arroz de franco, y comiendo espinacas, y comiendo todas esas cosas. Bueno, teníamos un trozo de pan para llevárnoslo a la boca. Comiendo arroz de franco, y comiendo arroz de franco, y comiendo arroz de franco, Tiene que llevar a la tele 5 o a la primera, para con los tuyes Rajoy.